Mira, esperemos, como te digo, que los aguinaldos, ¿verdad?, den ese flujo de efectivo que se necesita para tener un buen cierre. Vemos que ha sido un año 2014 muy complicado, sumamente complicado, los impuestos están muy altos, el deslizamiento del precio de la gasolina, bueno, no el deslizamiento, el incremento del precio de la gasolina que va en aumento, todas las reformas que hubo en las instituciones como el Seguro Social, todos esos aumentos, han golpeado mucho a las empresas. Créeme que va a ser un cierre difícil, esperemos y la economía haga su efecto con los aguinaldos y pues podamos ya no cerrar, vamos a decir que con pérdidas, sino cumpliendo nuestros compromisos, ¿verdad?, porque sí ha sido un año muy difícil y 2015 pues pinta aún más difícil, ¿verdad?, porque en enero nos espera el incremento bien alto de la gasolina y pues quién sabe qué más nos espere, ¿verdad?, la reforma fiscal se queda, no va a haber ningún tipo de modificación ni nada, desgraciadamente, ¿verdad?, yo lo he dicho que esa reforma no es para un crecimiento, sino al revés, ¿verdad?, no incentiva nada a la iniciativa privada en abrir nuevos negocios.